buenas tardes buenas tardes una vez más bienvenidos cocinando con janet hoy quiero prepararles un arroz con tocino con chuleta y pues aquí tengo miran pueden mirar tengo agua hirviendo vamos a echarle dos ajos molidos voy a echarles una cucharada de cubito de pollo cilantro picado bien picadito y como pueden ver aquí tengo un poquito de apio tengo a cebolla y tengo chile verde picado todo eso se lo vamos a agregar aquí al agua vamos a dejar que se se hierva bien hervido que se cocine un poco la verdura que piqué miren aquí tengo también un cucharón de de mantejilla de margarina como ustedes le quieran llamar esto se deja hervir por lo menos unos 15 minutos ahí mismo le vamos a agregar el tocino y lo voy a dejar hervir por unos 15 minutos que se vaya preparando bien preparado un poquito del sabor con todo y también le vamos a echar dos un sazonador con cilantro y achiote y aquí bueno miren ahí le eché ya la libra de arroz como les digo el jamón se lo dejé un poco grande porque quiero que se le mire cuando el arroz esté listo yo les voy mostrando cómo queda el día de hoy el arroz bueno miren ahí tengo ya que va a herver todos los ingredientes que estoy usando para mi arroz y el arroz lo voy a acompañar con unos pinchos de camarones o brochetas como ustedes le digan y para esto solo voy a echar un poquito de pimienta un poquito de razonador con camarón miren ustedes pueden agarrar la cantidad que ustedes vean necesario y aquí tengo ajo molido y un poquito de aceite para que las brochetas de camarón no me queden tan secas y eso es todo lo que voy a utilizar y el arroz lo único que me va a faltar aquí es un poquito de orégano miren orégano molido como ven ustedes ahí es un poquito opcional si usted quiere echarle y si no puede estar bien pero a mí me gusta porque le da un buen sabor miren ahí voy a hacer una brocheta de camarones para acompañar el arroz del día de hoy lo único que llevan aquí es ajo molido pimienta un poquito de aceite para que la brocheta no quede seca y un poquito de sal y eso es todo lo que lleva y ahorita que la brocheta está en finita les voy a mostrar cómo la vamos a ir preparando porque las quiero con el puro camarón no quiero que cebollas y dulces nada de eso lo quiero solo así porque el arroz tiene de todo y ahorita les voy a mostrar a ustedes el final de este almuerzo del día de hoy miren ahí tengo la brocheta ya lista en el aceite donde estaban los camarones le puse un poquito de chile de árbol para cuando vayan asando las brochetas ponerlos encima es opcional si ustedes quieren sino porque no piquen pues nomás los hacen así como los tengo y los ponen al asador y el arroz pues aquí ya está seco miren como ven ya no se le mira agua pero falta todavía que rellente el arroz lo vamos a poner en bajito lo vamos a poner en dos para que el arroz vaya reventando señorita me enseño el final del vídeo bueno miren ahí ya está caliente ya porque está 5 como ustedes quieran el mar de camarones perdido nuestro arroz y ahí lo vamos cuando ya le voy unas 3 puertas le voy a ir poniendo el chile que les mostré y miren aquí el arroz ya está miren quedó bien bien para que no vean que es duro mentira miren bien bien enterito miren quedó mi arroz miren los pedagos de jamón ahí se le vende intenten hacerlo y van a ver que esto es bien rico ahí les muestro al final del plato bueno miren ahorita que ya los camarones les di tres pasadas por cada lado ya están ustedes saben que el camarón no me gusta que quede muy muy costado entonces si les voy a pasar el chile como les dije que preparé lo vamos a ir pasando pero como les digo si ustedes quieren que quise y si no pues aquí nomás lo comen miren agua hacemos una patada por cada lado aquí estamos miren el chile ya quiero que se den un poquito de picante no hay mucho que me lo pueden en el comer, pero si se piten un poco miren, ahí están listos ya y ahí están listos también porque a algunos de mis hijos, a los niños no les gustan los camarones y tengo que hacer los pollo aparte pero gracias a Dios pues nos dio para alberzar algo rico este día y una vez más gracias por todos los que están siguiendo mi canal gracias a cada uno de mis consultores y gracias a los que me mandan sus mensajes y espero que lo sigan haciendo suscríbanse a mi canal Cocinando con Yanet en Youtube y nos vemos al próximo video espero enseñarles al final del plato como vamos a comer el día de hoy delicioso bueno, miren, así quedó el arroz de hoy con los pinchos o brochetas de camarón como ustedes le quieran decir y lo que ven aquí es una calcita ranch con un poquito de chile robo encima y espero que les haya gustado y buen provecho bendiciones a cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo video gracias 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 gracias